Estamos viendo las necesidades que estamos identificando específicamente en espacios de alimentación, en unidades básicas de rehabilitación y haciendo todo nuestro diagnóstico para proceder a una buena planeación. Estamos haciendo recorridos en casi todos los municipios. Estuvimos en Carmen, también estuvimos en Zubalche, bueno, en Carmen estuvimos específicamente en Sabancú y todo muy bien. La verdad es que hemos recibido mucha calidez, la gente está muy, muy, muy sensible. Y nosotros también a sus necesidades. Los planes para diciembre es seguir trabajando intensamente como ha sido la instrucción de mi esposo, el gobernador Alejandro Moreno. Y estamos trabajando incansable, imparable para el bienestar de los campechanos. Estamos haciendo la planeación de los nuevos proyectos en base al diagnóstico que estamos viendo en cada una de las comunidades. Y cuáles son las necesidades más promptas, ¿no? Queremos hacer muchas cosas, pero antes de decir específicamente qué, queremos hacer una buena evaluación de lo que estamos viendo con el campechano. Las prioridades siempre van a ser los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, las mujeres y los discapacitados. Para nosotros es el DIF y ese siempre va a ser la prioridad. Y como ha sido la instrucción de mi esposo, apoyar para que Campeche cada vez esté con mejores condiciones, todos tengan mejores calidad de vida y mejores oportunidades.